La pestaña La 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 Oye, inglés me han dado por mí ahora que soy ya y así me ha no oh de Ky y la la pero ya i never understand how you take itей, but the phone do stay I'm a great mom today oh yeah Always I am to send them to you Never just send them to you loud be-how This is like crazy life is awful Every day I've been in the air when you see this night you know when you day open night in the bright hot And it's not me this one, I have no time ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!